En la vida y en el deporte todos tenemos una meta que alcanzar. Hoy la mía es correr el Maratón para Todos 2024 en París, en el marco de los Juegos Olímpicos con Bridgeton. Durante mis años como deportista me he dado cuenta que para sobrepasar tus límites y llegar a donde nunca imaginaste, no basta con entrenar todos los días. Debes contar con un equipo que te acompañe en las buenas y en las malas, que te impulse cuando el camino parezca difícil. Un equipo que te permita avanzar hasta donde quieras y frenar cada vez que sea necesario. Hoy y siempre lo que realmente importa es impulsarnos unos a otros, para llegar a donde nunca imaginamos. Gracias. Gracias.